Ok, vamos a ver En teoría Inclusive en el equipo real El Garmin GNS 130 Deberíamos tener 3 páginas en la sección de Playline Aquí solamente tengo 2 La tercera página, lo que haría sería Revisar De una tarjeta SD Los planes de vuelo que tenemos Que podemos guardar ahí Esto lo podemos hacer haciendo nuestro plan de vuelo En la aplicación directa de Garmin O en aplicaciones que están dedicadas O inclusive en Skyvector Skyvector nos da la opción De hacer el plan de vuelo Descargarlo en formato .flp Que es precisamente para Garmin Sin embargo pues yo no lo tengo activo Porque no sé por qué razón No me deja configurarlo No me deja trabajarlo Y bueno Así que bueno Esto no me impide hacer vuelos No me impide hacer tampoco planes de vuelo Pero sí me obliga a hacer los vuelos De una forma más rústica Por así decirlo Porque tengo que ir metiendo Como si fuera una FMC La El plan de vuelo Nada más que A diferencia de la FMC Que O la CDU Que puedes este Colocar digamos En este caso en Monterrey Unión Tango 11 Rutlo Unión Julieta 47 Chihuahua Unión Julieta 38 Hermosillo Unión Julieta 3 Tijuana Vamos que de un lado tienes El fijo de entrada O salida de la aerovía Y del lado derecho tienes la aerovía Aquí no Aquí tengo que ir metiendo Punto por punto Lo primero que voy a hacer es Checar las coordenadas De los puntos Porque bueno La base de datos es otro de los detalles Se puede actualizar Pero La El problema es conseguirla Gratuita No existe Y la verdad es que 500 dólares al año Híjole Este Pues si duele Porque Digo 500 dólares al año En México son Este Vamos a preguntarles en Google Cuántos son 500 dólares al año Son 9300 pesos Básicamente es Este Un mes de sueldo De alguien cualquiera Tal vez un poco menos Tal vez un poco más Digo El sueldo En promedio Está entre los 6 mil A los 8 mil pesos Al mes En cualquier trabajo Si Si ganas más de 9 mil pesos Al mes No estás en el promedio Estás por arriba De Así que Bueno Vamos a echarle en cuenta ¿No? Pues si está Si está cariñoso Y si eso Esos 9300 Los dividimos A 12 meses Son 775 pesos Mensuales Básicamente Pero pues Garmin No te da la opción Nada más te dice Paga los 9 mil De golpe Y tienes la suscripción En fin Entonces Pues uno de los detallitos Que tenemos En ese aspecto Es el hecho De que La base de datos No está actualizada Así que Muchos puntos Muchos fijos No aparecen En la base de datos Y tenemos que crearlos Por eso Le doy la opción Aquí que me dé Las coordenadas Para poderlos Ingresar A mi base de datos Crear Mi propia base de datos Lo cual bueno Ayuda porque A planes de vuelo futuros Ya está Guardado En el sistema Vamos a ver Entonces Vamos a empezar la ruta Presionamos El centro Y empezamos El primer punto Va a ser Monterrey Vamos a enter Y nos pregunta Oye ¿Cuál Mike Tanguyanki quiere? ¿El borde de México O una intersección Que está en Papua, Nueva Guinea? Entonces obviamente Es esta Nos dice que es un bore Y nos dice La posición En coordenadas Entonces vamos a aceptar Enter Y listo Ahora para esto Pues es en la página De FLP O sea Realmente empezamos En esta página O en esta Me muevo aquí En la sección De FLP Y en la primera página Es en donde está Ya le doy Push Ok Con el radial externo Me muevo De arriba a abajo Entre puntos Y con el radial interno Voy Ingresando los puntos Así que Bueno Nuestro siguiente punto Sería Gabla Vamos a ver Si está Gabla Ahí está Perfecto El siguiente punto Sería Ucrack Vamos a colocar C Ahí está Y que tenemos Pues Tenemos que no La tiene en la base de datos Así que nos va a preguntar ¿Quieres crear Este UserWayPoint? Le decimos que sí Muy bien Y le podemos decir Ya sea En base a radial Y distancia Que pues es la radial Sería la 298 Más o menos Entonces le podemos decir aquí Que va a ser la 298 Y pues ¿A qué distancia está? Bueno Está Es la 290 A 45.8 Millas Entonces primero vamos a Corregir así Aquí vemos que está ¿A cuánto? 45.8 Muy bien Y nos cambia aquí Automáticamente las coordenadas Dice que está Norte 26.07.10 26.08.07 Entonces El 26 está bien Pero está en el 0.8 A ver si equivoco Por una milla Más o menos 0.7 Y está en Oeste 100 51.23 Aquí se equivoco Por menos De una milla Así es entonces Que está en la radial 291.2 A 46 Ok Creamos Y ya Ya lo tenemos Podemos ir viendo aquí En blanco Que nuestro plan de vuelo Se está llenando Y los púmulos fijos En los que está Que estamos colocando Muy bien Vamos pues A la siguiente Que es Grala Otro fijo Que no conoce Aquí pues Lo voy a meter Directamente por coordenadas Y me dice Que Grala Está 26.14.7 Ahora Esto En el equipo real Es un poquito más fácil Porque tienes el dial O tienes el El knob Ahí a la mano Y es más fácil Porque vas haciendo Click, 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 click Con el mouse La neta Si es un poquito más Complejo Bueno Tenemos 101 04 01 101 01 04 01 Listo Ya tenemos Grala El siguiente El siguiente es Murdo 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 Que apuesto Lo que quieran Aquí tampoco va a estar Oh si está Dice que está 26.38.25 Vamos a corroborar Que si sea 26.38.15 ¿Ves? Está ahí cerquita pues 101.55.16 Pues Eh Está bien Eh Rutlo Hacemos Rutlo No se Así que Coordenadas 27 42 44 27 42 42 44 Y 104 18 12 104 18 12 12 Listo Ahí está Rutlo Bomas Este es un planero Este es un planero Y No está Bomas Así que Bomas Está 28 03 28 28 Está 104 51 55 Y 104 Confirmo 104 51 55 Ok Voy a Entro a crear Muy bien Y voy a ir checando Ahí está Muy bien Ahí la llevamos Si yo hago esto La puedo desplazar así En el mapa Para poder ir viendo más allá Porque de hecho pues vamos a Tijuana Entonces Ahí estamos Vamos De Pomas Vamos a Tasto Si ya está bien pegadito Chihuahua Ah me equivoco de vuelta Tasto 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 Y pues bueno Tasto está 28, 28, 55 y siento que es 105, 33, 59 105, 33 59 ahí está muy bien, lo siguiente es Chihuahua y Obogee vamos a Chihuahua y si, nos faltan un montón de fijos ese es el problema cuando son planes de vuelo cortitos pues no le veo tanto bronca pero por ejemplo este es un vuelo de dos horas y media son muchos los fijos muchos los puntos por los que pasas entonces ahí es cuando se empieza a complicar el asunto imagínense meter un vuelo transoceánico de esta forma pues si está si está muy feo pero es lo que lo que puede llegar a pasar bueno vamos a Obogee y hay que ver si están los fijos una de las ventajas es que cuando ya metiste los fijos ya no tienes que volver a hacer todo este proceso de estarlos metiendo las coordenadas porque ya los creaste ya nada más es este seleccionarlos de la base de datos Obogee está 28 45 34 28 45 34 y este es 106 25 48 106 25 48 106 48 listo ya tenemos Obogee Tadgar 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 Atadgar y no existe Tadgar entonces vamos a crearlo entonces vamos a crearlo Y pues bueno, norte 28 y algo, ¿no? 28, 50, 0, 0. Y estamos más al oeste, entonces 107, 16, 46, 107. 16, sí. 16, 46, sí, muy bien. Y ya tenemos que apagar. Otupa, 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 otupa. Otupa. No existe, otupa. ¿Por qué me di cuenta? Pues porque el primer fijo que me mete es, este, otuki. No, otupa. Entonces, alfabéticamente los va ordenando. Y pues, otupa, antes que la I, la A termine. 28, 55, 48. 28, 55, para el restaurante. Y 108, 30, 0, 0. 108, 30, 0, 0. 30, 0, 0. Y ya está. Aquí están Tampoco existe Aquí está Es que hay muchos Muchos fijos Que es la base de datos De 2005 la que tiene el equipo Entonces, de 2005 a 2023 Híjole Ya pasó un buen rato 290139 290139 290139 290139 Y el oeste 1095448 1095448 1095448 Correcto, ok Muy bien Aquí tenemos Ictan Después de Ictan Tenemos Omika 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 Y con eso me dijo Que no existe Con la C Pero es con la K Es con K Pero pues también Él me dijo Que no existe Tenemos que Omika Está 290405 990405 Y al oeste 110 3438 119 119 119 119 139 139 139 139 139 138 139 139 139 139 139 139 Por alguna razón Mía Me cuesta un poco más de trabajo Mantener en la mente Las coordenadas Sobre todo La longitud La latitud ¿Cuál es? No me acuerdo En el oeste pues Pero como si yo lo debe de tener Porque lo debe de tener Porque es un board Y ya tiene mucho tiempo Ahí está Fácil Muy bien, de aquí nos vamos a Omtip Omtip Y pues no existe Omtip Está en Coordenada 29, 24, 53 29, 24 5, 3 Estoy seguro Que está en 110 Si no es que está más 111, 21, 33 Ahora me aseguro bien porque 29, 23, 34, 29, 24, 59 Ahí está Me aseguro muy bien de que estén correctos los datos porque Porque luego cometes errores así Y se puede ir para otro lado Bueno, Liduc Este me suena que ya está Liduc Liduc Y no, no está Vamos a ver, Liduc Este es 29.5136 O este es 111 47.35 Muy bien Puerto Peñasco Pa, 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 eco Este es, espero que sí lo tiene Ahí está Un Peñasco Esto Estoy segurísimo que sí los tiene Abril Y ahí está 31.5157 31.5157 31.5151 31.5153 Eh 114.516 114.516 114.516 114.516 114.516 Muy bien Sí lo tiene El siguiente es Tanri Tan, Tanri 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 Y no está Tanri Me lleva el tren Entonces estamos Que Tanri Está Norte 32 0825 0825 No está 32 0825 0825 0825 132. 115, 39, 32. Muy bien. Zapan. Aquí está, Zapan. Ulduz. Ulduz, Ulduz, Ulduz. Ulduz no está. Así que vamos a crear Ulduz. 32, 22, 11. 32, 22, 11, ok. Pues este es 116, 16, 23, 43. Ahí ya se me olvidó. 23, 43. Ahí está. Y por último, Tijuana. Ok, puso a ser Taguña Julieta. Y ya para finalizar el plan de vuelo, tenemos que decirle, vamos a este aeropuerto. Que sería, pues, Mike Mike. Tango Julieta. O Tango Juliet. Y ahí está. Listo. Tengo el centro y me mando para arriba. Ok, ahí tenemos ya nuestro plan de vuelo. Completito. Y, pues, si vemos en la página de aquí. Pues vamos a ver que ahí está todo nuestro plan de vuelo. Ya armado. Oye, y si hago este vuelo muy seguido, ida y vuelta, y la agregada. ¿Tampoco tengo que estar a cada rato haciendo eso que hiciste? Pues no. Para empezar, en este caso los fijos que ya creamos, ya están en la base de datos. Así que, si los utilizas para otro plan de vuelo, ya van a estar ahí. Ya nada más con que metas el nombre, ya se van a ir agregando en el plan de vuelo. La otra es, si este es un vuelo recurrente, regular, ¿qué haces? Que te la pasas haciéndolo muy seguido. Bueno, aquí en la página de FLP, en esta hoja, le damos menú. Y tenemos la opción Copy Flight Plan. En Copy Flight Plan le damos Enter. Nos va a decir, si queremos copiarlo, en este caso al plan 06. Le decimos que sí. Enter. Y si nos cambiamos de página, aquí en la segunda página, aquí voy a ver que tengo los planes de vuelo que yo he hecho. Por ejemplo, tengo Torreón-Querétaro, Colima-Torreón, Querétaro-Puerto-Vallarta, Puerto-Vallarta-Toluca, Toluca-Monterrey, Monterrey-Tijuana. Ahí están. Entonces, lo único que tendría que hacer yo es venirme a esta página, buscar el plan de vuelo que quiero activar. Y, pues, activarlo. Ya le puedo decir aquí, menú. Activar el plan de vuelo. Invertir y activar plan de vuelo. Oye, es que quiero seguir la misma ruta, pero en sentido contrario. Invertir y activar plan de vuelo. Plan de vuelo. Empieza en Tijuana y termina en Monterrey. Crear nuevo plan de vuelo. Pues es lo que ya hicimos. Copiar plan de vuelo. Borrar plan de vuelo. Borrar todos los planes de vuelo. Y Shortlist by Comment. O Shortlist by Number. Bueno. Aquí las dos opciones que no tengo activas es Crossfill y Export Flight Plan. Saberán que esas opciones deberían de activarse con la opción de la tarjeta de memoria para poder importar y exportar. Exportar significa este plan de vuelo que acabo de hacer. Lo pasa a la tarjeta de memoria. En este caso, pues, no me lo voy a hacer. Muy bien. Entonces, ahora vámonos a VNAP. Y aquí, pues, le vamos a decir. ¿Sabes qué? Pues que vamos a volar a 34.000 pies. Ok. Y le vamos a decir que queremos esta altitud. Pues. Una cincuenta millas fuera de mi terreno. En grala. Llegar a grala. A esta altitud. Entonces, así lo dejamos en cero cero. Before. En el terreno. Y aquí podemos escoger grala. Con nuestro perfil. Y listo. Ahí ya me va a dar. En cuanto empecemos a trabajar el avión. Pues ya me va a dar. El BSR. El status. Y demás. Y pues bueno. Básicamente eso es todo. Ahora ya tengo mi plan de vuelo. En el equipo. Ya está aquí guardado. Y ya lo tenemos listo para volar. Queremos hacer una salida. Una aproximación. Aquí está. En proc. Voy a dar. El patrón. Y pues bueno. Hace rato estaba. La pista. 29 activa. En base de datos no está la pista 29. Está la pista 11 nada más. Entonces. Pues hago la salida manual. No pasa nada. Este. Es parte de la base de datos. Este. Si tienes las coordenadas. Con las cartas de navegación. Por ejemplo. Si me voy aquí. Buscamos Monterrey. Y buscamos salidas. Digamos en este caso. Estas. El que va justo grala. Este. Si tengo los. Las coordenadas de este fijo. De este fijo. De este y de este. Puedo meterlas con estos nombres. A la base de datos. Crear mis propios. Este. Puntos. Y. Pues ya este. Ya me dejaría. Hacer la salida. ¿De dónde saco esos datos? Bueno. Esa es una buena pregunta. Yo tengo la herramienta del FSC Commander. Que una de las ventajas que me da es esto. Salida. Seleccionamos la salida. Y pues yo le voy a decir que es la pista 29. Y es la. ¿Qué salida sería esta? Es grala. Grala 1 bravo. Ajá. 2.29. Grala 1 bravo. Y. Pues bueno. Ahí ya tenemos la salida. Y me está poniendo aquí los fijos. Si yo le doy agregar al plan de vuelo. Pues me los va a poner aquí. Y me va a dar las coordenadas. Es la forma en la que yo podría. Hacerlo para sacar las. La salida como tal. Pero pues lo que voy a hacer es. Voy a ir directo a la aerobía. A Gabla. Directito. Porque pues a final de cuentas. Esta es una salida. AirNav. Y yo no traigo AirNav. En este avión. Y no hay salidas. Por BOR. Más que esta. No sé si hay salidas BOR aquí. A que bueno. Entonces puedo sacrir por esta. Que pues. Ya sería. Salir normal. O sea. Voy a despegar. Seguir la 2.98. Hasta distancia 8. Cruzando por arriba de 3.400. Voy a seguir hasta distancia 11. Y ahí voy a agarrar rumbo 2.74. Para interceptar la radial. 2.93 de salida. Hacia Gabla. Y ya de Gabla. Se agarra la unión tango 11. Y es Gabla 3 la salida. Ok. Y aquí está. La descripción. Eso es todo. Así es como funciona. El GNS. En cuestión de planes de vuelo. Y pues ya.